El aborto tiene que ser legal porque las mujeres tenemos que recuperar las veranías y ver las El aborto tiene que ser legal porque tiene que ser un derecho para todas y no un privilegio de las casas. Porque mi cuerpo es mío. Hay demasiadas mujeres que mueren, tienen casi clandestinas abortando. ¿Es clandestino o es en un hospital público? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!